El Adri Yus Ey vítete que hoy yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar Ey vítete que hoy yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar No seas así Te esperaré en el mismo lugar Donde te puedo besar y te conocí Donde conmigo me hace por la putuita Pa' mí yo tuito pa' ti Dile al viejo que no empiece a pelear Que no moleste que los deje vivir Que mañana no te vaya a buscar En la escuela que yo paso por ti Yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar Ey vítete que hoy yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar Cumbia Cumbia ¿Sabes quién llega? Marito Marito ¿Cómo tiene que ser? Esto es cumbia ¡Upa! Baby te deje hoy Yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar Baby te deje hoy Yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar No seas así Te esperaré en el mismo lugar Donde te puedo besar y te conocí Donde conmigo me hace por la putuita Pa' mí yo tuito pa' ti Dile al viejo que no empiece a pelear Que no moleste que no se deje vivir Que mañana no te vaya a buscar En la escuela que yo pase a vivir Yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar Ey vítete que hoy yo te iré a buscar Mamá no se va a levantar Prepárate que no vamos a bailar Ey vítete que no vamos a bailar Yo te iré a buscar Gracias.